Hola gente, cómo andan? Hoy nos vamos de casería Vamos a probar los rifles de 5 y medio Estamos acá con mi hermanito Ale ¿Estás bien Ale? Sí Vamos con mi hermanito Juan Hola Estamos con mi novia Nayara Y bueno, vamos a ver qué sale Vamos a por una casería Bueno, seguimos Bueno gente, acá hay un par de palomas en el árbol Vamos a ver si podemos hacer un par de tiros Así que bueno, mostrá cómo está todo el campo Ahora nos vamos para allá al fondo Para mostrarlo acá Hasta donde están todos los árboles Y bueno gente, seguimos Vamos a ver Bueno gente, estamos haciendo los primeros tiros acá Y nada, vamos a ver si encontramos otra paloma para tirarla ¿Qué? Vamos a ver 2 Vamos a ver... ¿Qué? ¿Qué? Y ya está listo. Bueno gente, le pegué recién pero se fue, no la pudimos encontrar, se fue volando así Bueno mis amigos, vamos a entrar acá al monte y vamos a ver si podemos cazar alguna porque acá siempre hay mucha, vamos Juancito, vamos a ver, a ver, vení por acá Juancito, tened cuidado de esto, bueno gente, vamos a entrar, si encontramos una la vamos a estar mostrando Ahí encontramos una paloma, vamos a intentar tirarle acá con Ale, a ver dale Ale Bueno si le pego a este no, a ver, acá está mi va, pego, dale pegamos una gente, si Bueno mis amigos, ya cazamos una y bueno vamos a salir de esta parte del monte y vamos a ir buscando Vamos chicos, vamos Ahí hay una en el árbol, vamos a ver si le podemos tirar, a ver si la puedo ver acá Aquí está el amor Aquí está la pequeña tierra, aquí está la pequeña tierra, davidame que la hay juguete, En el arbol, vamos a�승al, gracias a veces, nosotros sa disruptas ... Uhhh gente me parece que le pegamos pero se fue Allá tenemos dos mis amigos Allá en el árbol aquel Vamos a ver si le podemos pegar aca Bueno gente Casi 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 Seguimos Vamos a entrar para el monte porque recién vimos una paloma Vamos a necesitar por aca Yo voy para arriba a gente pero ahí está de pecho Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Uhhh Uhhh Ya Se fue mejor Se fue Bueno estamos viniendo para acá Seguimos para acá a la palomita y lo vamos a ver. Pasa que está difícil porque está dando vueltas mirando para allá. Y la rama donde está parada del pino es muy gruesa. Por eso es difícil pegarla acá. Uhhh, abajo en la rama gente. Casi, casi. Bueno gente, seguimos. Bueno, vamos saliendo mis amigos. Y vamos a ver si notamos los 3 palomas. Y bueno gente, seguimos. Bueno gente, mientras cazamos palomas, nos venimos a meter para este lugar. Porque acá siempre está lleno de cuises. Y vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder cazar alguno. Vamos chicos. Vamos. Miren gente, todo lo que tenemos que atravesar para poder ir a cazar unos cuises. Así que bueno gente. Vamos, seguimos. Bueno gente, en este lugar veníamos siempre nosotros. Cuando no teníamos el canal. Siempre venimos acá y siempre estaba lleno de cuises. Así que ahora vamos a ver si podemos cazar alguno. Bueno, ahí hay una palomita. Vamos. Y ahora se mueve por acá, por el costado. Y esa le va a tirar por acá. Para ver si podemos pegarla. Bueno, se fue. Vamos. Bueno gente. Nos vamos a ir buscando por acá. Para ver si hay alguna paloma aquí o algo. Uy, que agarraste, va. Acá estamos grabando el video mío, hijo. Mirá. Ya tenemos la primera anguila. Ya nos acomodamos en este hermoso lugar. Recorrimos buscando un lugarcito lindo. Y estamos acá. Tenemos más línea. Uy, re grande. Si, tiene movimiento. Esto es lo que vamos a comer. Lo que comíamos de chico. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Gracias por grabar en tu video, hijo. Te amo. De nada. Se la vemos. Vamos, hijito. Vamos a ir buscando por acá. Para ver si hay alguna paloma aquí o algo. Uy, que agarraste, va. Acá estamos grabando el video mío, hijo. Mirá. Ya tenemos la primera anguila. Ya nos acomodamos en este hermoso lugar. Recorrimos buscando un lugarcito lindo. Y estamos acá. Tenemos más línea. Re grande. Si, tiene movimiento. Si, tiene movimiento. Esto es lo que vamos a comer. Lo que comíamos de chico. Así que bueno. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Gracias por grabar en tu video, hijo. Te amo. De nada. Yo también. Vamos, hijito. Bueno, gente. Ahí hay una palomita. A ver si le podemos tirar. Parale. Ahora. Gente, creo que le pegamos. Si paso por la rama. Si paso por la rama. Si paso por la rama. Si paso por ahí atrás. Parale. A ver si me pasa el capote. Vale, me pasa tu capote. No la veo de caber chica. Voy por abajo. No, 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 no. ¿Dónde está? Le pegué, le pegué, gente. Ahí le pegamos, gente. Peñamos. Dale, dale. Peñamos un acaso. Ahí le pegué igual. Yo lo vi a veces no podía volar. Lo que pasa es que no lo veo desde acá. No, no tengo balín. ¿Qué más? Vamos a los contras. A ver. ¿La ve acá, amor? ¿La podemos buscar? No. ¿No cayó? No. ¿Lle va por ahí? Creo que sí. No puede volar más. Para poder verla, no. Y ahí le tiro. Bueno, gente, ahí cuando la encontremos le vamos a mostrar. Gente, creo que allá la encontramos. A ver si es esa. Uy, pasó por al lado. Allá, seguí todo derecho. No sé si la puede ver ahí. A ver, me pongo por acá. A ver. Dame un poquito más para allá, no irá. No la puedo ver. ¿Ven ahí? ¿A dónde? Allá, mira. Allá derecho, ¿la ves? Le va un poquito para arriba, a ver. Si la veo. Ahí ya lo veo. ¡Uh, le pegué! Le dio tanto. Sí, le pegué. ¿Está ahí todavía? No, pero se fue, pero le pegué. ¿A dónde se fue? No. A ver si venimos por aquí. No, no, pero la gente ahí le vamos a mostrar si la encontramos. Sí, la vamos. ¡Suscríbete! vamos a ver si la podemos encontrar porque se fue ahi esta, ahi esta en el finito ahi esta vamos con la gomera que grande casa con rifle y gomera ahi la traen la encontraste mi amigo? ahi viene saliendo ahi viene saliendo que grande papá eh con el rifle no se le puede pegar a veces ahi va, espectacular eh seguimos? vamos, vamos vamos ahi no grandes Gracias por ver el video.